Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Y bienvenidos a otro reto Os encantó, os quedaste con ganas Y tenemos un nuevo invitado Que va a acompañarnos en este reto diferente Ya no va a ser de comer, va a ser de sufrir Y estoy con Jordi White Muy buenas, ¿qué pasa? Tengo unas ganas de reto que no tengo ganas Sabes que vas a sufrir, ¿no? Sí, hay lujos, hay rumores de que juegas demasiado bien a este juego Y esto no sé si me convence Voy por días, voy por días Tu compañero de equipo es una persona Que mucha gente lo quiere Que viene un poquito pues de sufrir La angustia de los huevos y la pasta mental Es Fernan Flo Hola, ¿cómo están, gente? Espero yo, espero yo que hoy me toque ganar Porque ya estoy aburrido de perder Fernan, vamos a ganar hoy, vamos a ganar No, sí, pero hoy como llevo a Jesús de mi lado No puedo perder Tiene a Cristo Redentor Y mi compañero de equipo es alguien a quien quiero Desde que nacimos los dos Yo nací antes que él Y es mi familia, mi sangre Y esta vez quiere ganar ¿Ves? Me he pillado, claramente, claramente Me dejé lo tenía de perder para que Fernan Podría probar el huevecillo, ¿sabes? Decid lo que queráis, mira, Taun Yo que vos tengo cuidado Porque Ver suele meter goles en la propia meta Voy a estar atento E intentaré que ganemos aún así Y nada más, vais a ver un reto Lo voy a explicar rápidamente Simplemente es con pinzas Las pinzas van a hacer mucha pupa Mucho daño ¿Quién perderá? Lo veréis enseguida Yo no quiero pinzas Ves, ves tú Ves, vay 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 tú Bien, fernan Estoy aquí controlando la defensa, ¿vale? No te preocupes, no te preocupes Buena, buena, prima, buena Venga atrás Vamos, George Vamos, vamos Vamos, vamos 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 No pude, tío No pude, no pude No pude Venga, venga, venga Se la lleva Giorgio Tranqui Puta Vamos, Jordi Que veas que no la estás tocando Vamos, vamos, vamos Buena, buena, buena Mira, a ver si todo es el turbo Ah, ah Vale, vale, vale No, la sacaron Espera, a esperar Joder Joder Vale, vale, prima Vale, mía, mía Estoy ya, estoy ya Uff Me ha fallado, tío Uff Se me va afuera Dios mío Ahí está Espera, a tomar por culo ya No la podemos sacar de nuestro lado Siempre Aquí, también Tranquila, tranquila Vale, vale Puntar Oh, no Qué paradaos es eso Venga, venga Siempre voy un paso de ti Sí, verdad, eh Estoy impunido Está en el campo, está en el campo Sí, está en el campo No, no, no Me gire mal, tío No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Es enorme No 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 Sergio Joder Ya No es normal Que hemos tenido un montón de tiros Quitar a Verge por la gran parada que ha hecho ¿Qué decir? La mejor día Va a sacar a Verge de mi equipo Pollo A saber que no, eh Pollo, ves Ves, ves, ves Ah Bien, bien Mierda Vamos Vamos ahí Tranquil, tranquilo A calma Hay un poquito de lag, ¿no? Calma ahí A ver Vamos Los mancos siempre tienen lag Voy, voy, voy Sí, tengo 200 de pin, eh Vamos a ver ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Vuelve en centro Vuelve en centro Quiero cambiar la cámara No, ahí Aguanta, aguanta, con espacio Tena, vale Vale, vale, estupendo Perfecto, así mejor Es que tengo un poquito de pin Me estoy acostando No, no, no Uy Saco, 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 primo Voy yo, voy yo No, no No, no No, no El centro de daño Venga No se puede ser No quiero pinzas No quiero pinzas En mi vida Por favor Vamos, primo Sácalas Pero por favor Sácalas ahí Hago todo lo que puedo Vamos, ves Bien, voy, voy Tienes que meterla, Chiri Tranquilos, tranquilos Tranquilo, tranquilo Me quedo en la puerta Venga, venga No, 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 tío Tienes que ir para arriba, eh Primo Estoy aquí, estoy aquí Oye, yo la remato Yo la remato Este es mío Este es mío Oh, tío Sí, señor Me cago en la fu... Pues, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, debo decir Que yo tengo muchísimo pin, eh Fijaos en mi pin Primo Primo, no, no, tío Que ya ha hecho un reto, tío, no Lo sé, lo sé Puto crack, hostia Él es porque no tiene pin, primo Yo tengo mucho Vamos 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 que viene otro, eh Centro, centro, centro Dios, pero qué centro me han puesto Ah, ta Cuanta, cuanta Si, si, si la... Con él la puso bien Vale, 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 vale No, sacamos, nos hallamos No pasa nada Controlada Vale, primo, buena, buena, buena Estoy yo de defensa Estoy yo de defensa Vamos Vale, vayas Toco, tío Venga A ver si podemos darle, chiri No, nada, nada Va a puerta, ¿no? No problem No se han salvado el tío Es allá Aquí está, eh Venga Tranquilo, aún podemos remontar, eh Centro, centro, centro Nos van a remontar No, 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 no No, no, no No, 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 no Señor, madre mía Qué paliza, hostia Venga, venga, venga Fernan, eh Esto no está perdido No está perdido Espada de emoción Nada, esta ha sido Esta ha sido nada Vale, 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 vale Sí, sí Vamos, remontamos Vamos, chicos Vamos Quiero ver Quiero ver Vais a pillar Lo sabéis, lo sabéis No, no La está sintiendo en su casa Fernando Betú, Betú Betú Pensada ¿Voy? Sí Lo que sienten Son las pinzas En sus pezones ahorita Lo está notando ya, casi La puerta No, no, no 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 Sí, vámonos, vámonos Se metió Jordi, tío ¿Sí? ¿Meteó? Sí, 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 se metió Jordi Jordi, Jordi, estás mal converse gamer, tío Mierda Vale, tú ya, tú ya, Chidi Dale, dale Vamos, chicos Llevo Buena, 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 buena Al centro, eh Al centro, al centro, al centro Ahí va, ahí está, va Ahí está, va, ahí está, tío Bien Pido turbo, Chidi Era ahí, va Vale, primo, hay que empatar como sea Este es mía, mira qué golazo, mira qué golazo me marco desde aquí No, 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 Fernan, no En tu cabeza Venga, el trico, venga, el trico Vamos, el saco, el saco, el saco El saco, el tres ¡Oh, explote! ¡Oh, explote! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Sí! ¡No me jodas! ¡Empate a tres, chicos! ¡No me jodas! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Sí, sí, sí! ¡No me jodas! ¡Tengo que enfrente de las cosas, eh! ¡No está yendo muy bien ahora! ¡Estoy sudando! ¡Esto es lo más adivina! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Nada, nada! ¡Esto nada! ¡Está floja! ¡Está flojita, está flojita! ¡Está flojita! ¡Vale! ¡Cento yo! ¡Cento yo! ¡Cento yo! ¡Métame al medio! ¡Ay, mierda! ¡No se hemos liado! ¡No se hemos liado ahora! ¡No se hemos liado, tío! ¡No se hemos liado, tío! ¡No, no, no, no! ¡Tío, no! ¡Señor! ¡No se hemos liado nosotros, primo! ¡Tú y yo! ¡Vamos! 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 ¡Oh, qué cagada, tío! Tranquila, tranquila ¡Bien, bien! Falta un minuto ¡Uh! ¡Vamos a defender bien ahora, eh! ¡Vamos tú! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy yo! ¡Voy, aquí estoy yo! ¡Don't worry! ¡Don't worry, be happy! ¡Dale! ¡Ve tú ves! ¡Mía, mía, 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 mía! ¡Vuera, vuela, vuela! ¡Se me fue al lado, tío! ¡Uy! 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 ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en la hostia! ¿Qué pasa? ¿Has hecho tú Jordi? ¡Has hecho Jordi en propio cada vez, creo! ¿Para qué equipo estás jugando? ¡Para los dos! ¡No quiero marcar goles! ¡Me da igual dónde! ¡Yo está poniendo emoción! ¡Yo estoy poniendo emoción! ¡Ah, sí! ¡Bueno, es bueno! ¡Ah, vamos! ¡Ah, va! ¡Tío, tío, tío! ¡Primo, toma! ¡Bueno! ¡Tío, tío, tío! ¡Tío, tío, tío! ¡La tienes! ¡No, la tienes! ¡No, la tienes! ¡Meta, meta, meta! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No podemos perder! ¡No podemos perder! ¡No vamos a perder! ¡Al centro, Pimbo! ¡Vamos! ¡Estoy atrás, eh! ¡Vamos! ¡Estoy metiendo! ¡Saca life! ¡Saca! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Oh! ¡Mira, Chiri! ¡Qué centro, eh! ¡Vaya centro! ¡Mierda! Me... ¡Mierda! ¡Veto,amoce! ¡Veto, veto! ¡Veto, veto! ¡Veto! ¡Vete, veto! ¡No le podré... Perdimos! ¡Pertimos! Primera partida Por los Chiris Mierda Como estaba el tema Vale pues empieza el segundo encuentro Segundo round El segundo partido Es dos de tres verdad Es el mejor de cinco Hay que ganar tres Hay que ganar tres Fernan Vale primo colócate Bien Jordi Voy para Tachillo Ahora si Ves atento ahí Cuidao 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 Vamos no se acabo no se que ha pasado Buena 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 No se donde esta la best Nada nada Ahí ha toco Voy a poner el balon Esto puede ser el gol Vamos No 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 Es gol de Jordi Hostia Vale tío Nos hemos puesto los dos juntos tío Creo No se que ha pasado Si nos hemos chocado tú y yo Uff Nada 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 Hola Fernan Fernan tienes a Jordi que esta en falla Si yo ya no me fío porque he ido ganando 3 a 0 Y siempre las pierdo así que tranquilo No 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 mejor que no nos fiemos Jordi que las fallas son en mi pueblo Jajaja 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 Mierda situación complicada Fernan Situación extrema ahora mismo Vale la tienes la tienes bien Si si No Mostro Vale Esto es mío Tcho Pues No 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 Este es mío No 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 ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Es un gol! ¡Sí! 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 No pude, no pude en esta vez, es que la regué Oye, no sabéis lo que estoy sudando, eh Haré un 1 Al menos lo que sabemos es que los equipos están empatados, eso sí Parecido Vale, ha sido oposición total 5 ¡Pero Roa! ¡Pero Roa! ¡Pero Roa! ¡No! 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 No se acaba, se acaba, se acaba, se acaba, vale Tiempo medicinal Vamos, Chiri, vamos todos ¡Gol de oro! ¡Uy! ¿Es un gol de oro? ¡Sí! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Fernan! ¡Fernan, por favor! No, 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 esto es demasiado para mi corazoncito ¡Tomas! ¡Que dais que! ¡Vale, voy a colocarme, Chiri! ¡Está enfrentada! ¡Está enfrentada! ¡Bien! ¡Buenísima! 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 ¡Tengo el corazón en la mano! ¡Tengo el corazón en la mano! ¡Qué put** tío ¡A ver! ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Se acaba con ello, tío! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Ahh! 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 ¡Jordi, por favor! ¡Saca tu magia divina! como he fallado eso tío venga tira jordi no es gol de ellos es gol de ellos me cago en la puta tío no fue mi error este tenía que ser gol tío arriba arriba que vienen que rebote que rebote Dios mio que puta parada esto iba de esto iba de dentro como un mamonazo vamos vale 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 centro ves me jodas no 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 me jodas vamos no joder la tienes perfecta no no vamos vamos que mal tío que justo le dio a jordi por si señor además totalmente ha sido un gol que lo ha hecho con una potra impresionante joder estaba calculado como más que el anterior así que ustedes hacen el reto ya no 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 vamos empate a uno esto es eh vale por tres este este partido no estuvo demasiado nervioso bueno hacemos hacemos un último que sea el desempate yo digo que si bueno la mejor de tres entonces venga va la mejor de tres entonces chicos tercer partido y definitivo vamos 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 No la mete, no la mete Castillas, me dicen Cuando jugaba bien Es un buen tiempo, ¿no? Sí, es un buen tiempo para decir Castillas Pero vamos, ¿la saqué? ¿La ha sacado Chiri? George Díaz del Barça, así que no le gusta mucho ese comentario A mí me gusta mucho el Castilla Y me da mucha pena lo que ha pasado con él Vamos, vamos, vamos Va a tomar por culo, fantástico Centro, centro Centro ves, centro ves Estoy atento, estoy atento La tienes ahí, la tienes ahí No, no está por fuerte Mierda Vale, yo soy el portero Yo soy el portero, aquí no pasa nadie Sí, 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 portería No sé No, me lloran todas ¡Vamos! Es como Jesucristo, tío Sí, sí, es Jesucristo No soy el Jesucristo No me robes mis turbos ¡Vamos! Esa sí, esa sí es B Esa sí es B ¡No, no, no! ¡Gerno! ¡Gerno la sacó! No puede ser ¡Vale, fuera! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Saca a la Jordi! No tengo el día, eh Ya está, ya está, ya está No, 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 no ¡Eso es gol! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡No! ¡Sí, tío, sí! ¡Hostia! ¡Este tipo de gol, no! ¡Por favor! ¡Uff! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, eh! ¡Es Roberto Carlos, eh! ¡Desconcentación, ves! ¡Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco! ¡Aquí está! ¡Viva, primo! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Buenísima! ¡Muy buena, tío! ¡Muy buena, tío! ¡Te la hace entrar con ciencia, Chidi! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, ahí ya tocas! ¡Ahí! ¡Qué buena, tío! ¡No! ¡Wow! ¡No pude hacer nada! ¡No pude hacer nada! ¡Este era imposible! ¡Mora, hay tiempo! ¿Tenéis tiempo, eh? ¡Venga, chico, ya! ¡Venga, Fernan! ¡Vamos, los dos! ¡Vamos, Jordi! ¡No, fallé, tío! ¡Jordi, bien! ¡Jordi! ¡Sí! ¡Fallé, fallé! ¡Carata! ¡Por favor, ahora tenemos que! Le ha dado centro Chidi yo, eh ¡Mira, lo lo que ha hecho yo, mira! ¡Ah, no, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué toque! ¡Que se puede remontar! ¡Se puede remontar! ¡Salgo, eh! ¡Salgo, salgo! ¡Vámonos! ¡Vá a puerta, a puerta! ¡Métela a VES! ¡Métela a VES! ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder! ¡Cerrando el marcador ya! ¡No! ¡Oh! ¡Sí! Creo que el siguiente... No, no, ya... Quedo mal que acordamos que era el mejor de 5 Este es un resultado engañoso, eh 3-1 No pueden, Siri, no pueden 7-6-6-5 Aún meten uno, eh Uuuh Se explotaron aquí, no? Segundos, mierda, joder Han explotado, tío, mira, mira Te explotó a Fernan, no? Es explotado desde la emoción Que tenía en el puerto No pa allá Y ahora si lanzáis, tío, y la metéis Vamos, vámonos No Eh, eh, está el gol, está el gol, está el gol, está el gol Vete, 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 vete Siiii No cuenta si el tiempo ya se había acabado Eh, eh, cuenta cuando toca el suelo Esto es, esto es el resultado Más engañoso de la historia Pero vamos, en la historia Que buena, que buena No me lo puedo creer Os dejo la descripción al canal de Jordi De Fernan y de Beers Porque los pobres, sobre todo ellos dos, han sufrido mucho Van a sufrir mucho en el vídeo Y es bueno que vayáis y decís cariño y amor Que conste que yo propuse poner las pinzas en la cara y no en los pezones Simplemente os digo que los otros tres Estaban muy interesados en ver Pezones masculinos Los míos y los de Fernan Vamos allá Aaaaah Bueno gente Estamos aquí, con el final del vídeo Cumpliendo el reto Para que vean que Fernan es un hombre de palabra Igual Jordi lo va hacer pero primero Lo voy a hacer, al menos en mi canal Lo voy a hacer primero yo y luego Jordi Para los que no sepan es la segunda vez que pierdo en un reto con Tahun Hay un vídeo en que perdí con él precisamente en este mismo juego y para los que no lo hayan visto lo voy a dejar aquí abajo en la descripción porque me tuve que comer pasta de dientes unida con huevo pero bueno esa es otra historia el caso es que estamos aquí para cumplir el reto que perdí obviamente todo por culpa de Jordi porque ah bueno en realidad fue culpa de los dos es culpa compartida carajo quien iba a decir que Jesús y un crack iban a perder en un mismo juego pero bueno así que bueno lo primero que voy a hacer es quitarme la vestimenta así que señor director música sexy por favor jajaja bueno señoras estamos aquí antes que nada les voy a enseñar tengo yo no conseguí osea en mi mente tenía pensado de los ganchos que eran como de madera de esos que apretan pero bonito bonito pero en el supermercado simplemente pude conseguir de estos que igual apretan bastante fuerte depende de si nos ponemos cabal precisamente en el pezón en el pezón que es donde más va a doler yo sé que estoy desnutrido pero bueno haganle huevo es mi cuerpo y lo quiero mucho el caso es que me voy a poner uno de estos en cada pezón y luego como sé que ustedes van a querer verme sufrir al máximo tengo esto que es una pinza para la gopro de estas pinzas que se ponen en las montañas rusas para que la cámara vaya grabando sin que se caiga en la montaña rusa pues bueno luego de que me ponga esto voy a tratar de durar por lo menos 20 segundos luego de resistir 20 segundos me los quito ya porque siento que va a ser el limite de lo que voy a poder aguantar venga ojo ojo pero dio tío de puta tío de puta tío tío de puta tío no me cago en la puta en el tío bueno vamos a empezar primero con el pezón izquierdo 3 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 12 12 12 lo tengo controlado vamos no puedo tirarme voy a morir me voy a morir dios dios vamos llevo puta madre 10 segundos creo que llevo 10 segundos ah no aguanto no resisto ni 2 1 ah no puedo creerlo no puedo vale georgios me despido un placer es que partid este vídeo y no puedo más vale de verdad o sea no puedo más adiós no sé si se alcanzará a ver porque tengo iluminado pero el pecho lo tengo rojo rojo carajo ay es que me lo toco y es que está demasiado sensible dios dios es que me duele solo me lo paso por aquí me duele dios no sé si se alcanzará a ver bueno creo que aquí se ve una pequeña marca no sé si la alcanzarán ver es como un pequeño túmulo es decir de lo hinchado que lo tengo un poquito así que bueno yo me quedo de aquí jordi es tu turno porque los dos perdimos y los dos vamos a pagar entrale jordi notooo a hydro at at CC por Antarctica Films Argentina